bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado vale y creo que vamos al último capítulo ya porque estuve cotilleando vale y en capítulos fijaros todos estos son los que hemos hecho vale y ahora nos queda este así que supongo que es el final ya de ser así nos tocaría pasar el dlc después de terminar con el juego así que bueno de momento vamos a ver cómo es el siguiente nivel hola 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 qué 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 era eso qué era eso tío pensaba que iba a pasar lo de siempre pero sin comentarios sin comentarios los pies se han ido tío se han ido por aquí tío lol qué cosa lol en serio vale no sé si deberíamos pasar así o daría lo mismo no lo sé creo que da lo mismo creo en no estoy seguro lol vale aquí habría que poner algo vale perfecto ahí también está súper interesante está súper interesante a ver una cosa no y vale vale tenemos un una tabla de madera que lógicamente no va a ir vale una tabla de madera que será para ponerla aquí poder pasar no exacto vale qué mal rollo tío hostia me gusta pero claro así mejor vale 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 eso me ha gustado pero antes vamos a claro vamos a ver qué hay aquí ahora sí lo dejamos no 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 así perfecto y ahora claro tengo un problema tío pongo pongo ah vale puedo pasar así no vale 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 hostia se complicará por ser el último nivel quien sabe quien sabe no hace nada vale pues no me estoy dejando nada no por aquí no interesante interesante vale vamos a aquí nada la brújula la brújula puede separar el imán la brújula a ver vamos a probarlo no aquí no vale voy a pasar corriendo a ver qué ocurre vale no pasa nada perfecto perfecto entonces tenemos una brújula claro tenemos una brújula que no sé dónde va pero aquí no puede ser vale aquí tienen que ir las piernas ¿verdad? o sea que tenemos que conseguir las piernas para que funcione el ascensor bien y de momento sólo tenemos una brújula pues sinceramente no sé cómo hacerlo porque si tenemos una brújula no sé dónde utilizarla claro y aquí creo que no podemos hacer nada más voy a volver a mirar ¿eh? a ver por si acaso me estoy dejando algo pero no 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 me estoy dejando nada a ver ¿dónde está? ¿dónde está? jajaja hay que pillar el truco tío hay que pillarlo hay que pillarlo vamos a ir aquí no sé tengo que revisar todo por si acaso me estoy dejando algo y no lo veo porque vamos no sería la primera vez que me ocurre ostia ahora lo he visto fijaros fijaros por favor que lo he visto ahora tío lo he visto ahora madre mía sabía que algo me estaba dejando pero no sabía el qué y resulta vale vale madre mía cómo se puede ser tan bobo jejejeje en fin pues si... no vale ostia es que no sé si tengo que pasar despacio vale quizas lol quizás pueda pasar corriendo y cogerlo No, no, no Ni corriendo Ni corriendo, eh, ni corriendo No puedes pasar ni corriendo Vale, entonces Este tiene que tener el truco Pero que no es el momento Supongo, vale El imán creo que sé dónde puede ir El imán creo que sé dónde puede ir Así que vamos para allá No había caído en esto, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madre mía El imán creo que va aquí Por el hecho que arriba hay otro Así que Vale, no me he equivocado Hostia, ¿hay que jugar con esto? Qué guay, me gusta Ah, LOL Esperad, esperad LOL Qué bueno Me gusta Ahí va Vale, así se enciende No, no Me estoy liando Vale, ahora Vale, casi Vale Está interesante Pero he tenido un fallo Porque yo por ahí no entro Yo por ahí no entro He tenido un fallo, tío No A ver, es que me estoy liando Vale, aquí la soltamos Vale Vale Qué tonto soy Vale, ahora sí Ahora sí Vale, ahora sí Podemos pasar Madre mía Media hora jugando con ese Qué lindo soy Vale No me molan los ruidos que se oyen por ahí No me molan nada Eh Ahora sí Ahora sí Se abre entera Vale ¿Y qué tiene esto, tío? Amigo Vale, tenemos un tornillo ahora Perfecto Vámonos Alá Qué tonto soy Tengo un tornillo Que ¿Dónde irá? ¿Puede ser aquí? No No, aquí no va Vale, pues vámonos Ahí no va Vale Eh Quiero ver una cosa Porque a lo mejor el tornillo Podría ir aquí Ahí Tampoco, tío Vale Pues Nos vamos de aquí Vamos al otro lado Yo no había caído en esto, eh Madre mía Y llevaba un rato ahí dando vueltas Y diciendo que como es posible El tornillo va aquí Vale A jugar Esto me mola Esto me mola Vale, se supone No sé No sé lo que se supone que tiene que pasar aquí A ver Vamos a ver Amigo Vale, entonces Pero Vale, vale, vale Vale No, a ver Podemos hacer esto Pero No creo que sea bueno dejarlo ahí ¿No? ¿O qué? Es que a lo mejor Lo tenemos que haber puesto Claro Lo tenemos que haber puesto Dejarme ver Creo que lo tenemos que poner En este de aquí En ese Sí Porque en este Lo podemos traer Hasta aquí Vale Vale, pero No me cuadra algo Si lo meto ahí No puede salir de ahí Lo acabo de pillar Más o menos Vale Mirad esto El techo El truco está en el techo Tío Sí El truco está en el techo El truco está ahí El truco está aquí Y ahora Ahí estamos Esto sigue cuadra Esto sigue cuadra El otro no Pero esto Sí que cuadra Lo dejamos ahí Sí, justo Hay que dejarlo ahí Vale Eh Que te pasas Que te pasas Vale Veamos Y ahora solo me queda una brújula Entonces Aquí no ha pasado nada ¿Nos va a pasar lo mismo de antes? ¡Ah! Me ha pillado Tío ¡Qué pena! Digo A lo mejor me da tiempo A escaparme Os imaginéis Que nos pueda seguir O algo Sería un puntazo Que nos pudiese seguir Lo voy a hacer a 3D A ver ¡Ah! ¡Hostia! No te deja No te deja Solo quería comprobarlo Tenía curiosidad Tenía curiosidad Vale Hemos llegado Hasta aquí Vale Interesante la trama Vale Por más vueltas Que doy Solo estoy pensando En que este bicho Tiene algo que ver Vale Obviamente Pero no sé Cómo entrar No sé Es que Si voy lentamente Tío Y si no me muevo Cuando vaya a girarse Yo qué sé Es que no encuentro Nada más Y creo que Eso que podemos Coger ahí Es la clave Pero es que No sé De momento No ha saltado Ni una vez Ya sé Que estoy Haciendo Lo super lento Vale Lo tenemos Vale Ya es misterioso Vamos a intentar Hacerle igual De lentos Es que como se gira Y me cojo otra vez Tío Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Va Vale Me quedo quieto A ver qué pasa Hostia No pasa nada Si me quedo quieto Oh Qué bien Vale Vale pues La llave misteriosa Vale Creo Creo No sé Me da Por pensar Que podría ir aquí No No aquí En el otro lado En el otro lado En el otro lado En el otro lado Tiene que ser el otro lado Tío El otro lado era Por aquí Por aquí Sí Madre mía Ya ni recuerdo Vale Puede ser aquí Puede ser aquí Tampoco No puede ser En el vagón Vale A lo mejor es ahí A lo mejor es ahí En la máquina Esa cosa grande No No sé No lo sé No lo sé Vamos a ir a ver Pero ¿Eh? Está currado Está currado ¿Qué podemos hacer aquí? Hostia Nos escondemos Vale Vale Me voy a meter aquí Hostia Pues estoy Más seguro Ahora De que la llave Va ahí ¿Eh? Segurísimo Porque si Este bicho Ahora se mueve Bajamos Ya me espero Vale Ahora Corre Vale Seguro que va ahí Segurísimo Miradlo Qué bien ¿Y ahora qué? Eh No 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 le encuentro Sentido a esto No le encuentro Sentido a esto Vale Esto me está rayando Me ha dejado coger la llave A ver A ver A ver A ver Vale Imaginaros Que yo tengo que hacer esto A ver A ver A ver A ver A ver Creo que Creo que lo estoy pillando Lo estoy pillando Creo que esa llave Lo que hemos hecho ahí Ha sido darle una forma Y le hemos dado la forma Vale 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 Creo que sí Ahora veréis lo que estoy viviendo Creo que sí Creo que sí Que lo he hecho bien Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ahora veréis Eh Si no me he equivocado Le he dado esta forma Le he dado esa forma Perfecto tío Perfecto ¿Puedo volver a coger la llave? No No la voy a coger Por si acaso Se me quitó de ahí Vale Vale Lo que había que hacer Era darle la forma Mirad qué bien La brújula va aquí Interesante No veo en el otro lado Vale Y ahora aquí ¿Qué hay que hacer? Uy Eso sí Ya no me gusta nada Eso sí Ya no me gusta nada Vale Entonces ahora Vale Vale Interesante Interesante O sea Que vais a jugar conmigo Vais a jugar conmigo Esto es más que obvio Vale 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 Perfecto Pues hay que darle ¿No? Hay que darle Hay que darle Hay que poner Este camino ¿Vale? Sí Vamos a poder Vale Y ahora aquí Habría que darle Creo que sería este ¿Puede ser? No Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado Siento que se está haciendo tan largo Lo siento en serio Vale Entonces si ese va así Claro Va por arriba Va por arriba Entonces Claro Habría que hacer esto Habría que hacer esto Pero es que No Porque este No lo podemos cambiar Si ese no lo podemos cambiar Tenemos que adaptarlo Tío Al suelo Si o si No Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo hemos conseguido Vale Vamos a ver Que hay por aquí Uh Que mal rollo ¿Qué dices? Hostia Se ha visto irse por la izquierda Y todo Que mal rollo Una pierna Que bien Vale Tenemos una de las dos Vale Ahora vamos a salir de aquí Por aquí Y vamos a coger la llave Y ahora Tendríamos que darle La forma ¿Y cómo entra ese niño ahí? Si a nosotros nos está costando Eh Él ha podido Vale Voy a esperar un momentín Porque la forma que hay que darle No sé cuál es ahora Me acordaba de esa Pero de la otra forma no Así que vamos a ver la otra forma A ver A ver A ver Y esta forma es Vale 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 Perfecto Lo tengo Vale Pues ahora hay que darle A la llave La forma de De ese lado Y perfecto Y lo tenemos ya hecho Y tenemos las dos piernas Y no sé qué más va a pasar Supongo que habré hecho Hola Supongo que habré hecho algún corte Creo que no pasa nada si nos ve Bueno Ver no nos puede ver O sea El problema está si nos atropella Creo Hostia Me ha pillado Eso me pasa por listo Por cierto Supongo que habré hecho algún corte que otro Más que nada Porque si No se habrá alargado demasiado esto Vale Me Meto Aquí Eh Casi 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 Va a ser verdad que sí Que sí que me puede hacer algo Y yo voy a de listillo diciendo No nos hace nada Y de repente nos ha pillado Vale Vamos a poner la llave Tu 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 Tiene que funcionar ¿no? Sí Correcto Vale Vale Ya sé lo que hay que hacer Es que esto ya lo estuve haciendo antes Porque Estoy buscándole Mil vueltas a todo Vale Estuve dando muchas vueltas Entonces Por eso me lo imaginaba Eh la otra Así tan fácil La otra pierna Tan fácil tío Algo raro viene No sé Que nos den la pierna Así Pierna Que no sé ni lo que he dicho Pero bueno Me sigue pareciendo muy raro No sé Que nos den la pierna De esa manera Sin más Sin puzzle Algo viene No he quitado ni la llave Que a lo mejor Ese es el problema Uy Ya no está Ya no está Ya no está ahí sentada Ya no está sentada Qué raro Vámonos de aquí Porque van a venir Y ahora dónde vamos A ver Hombre Siendo el final del juego Se tiene que complicar más O quizás Ya se complico lo suficiente Pues no No se ha complicado lo suficiente No No Resulta que no se ha complicado Suficiente Que va Ni mucho menos Capítulo 7 es bloqueado O sea que había otro capítulo más Vale Pues lo vamos a dejar aquí Más que nada Porque se está alargando un mogollón Y no quiero que se alargue tanto ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Sí No Entonces no hay más capítulos Uff ¿Qué hago tío? Venga va Vamos a tirarle Da igual Vamos a tirarle ¿Qué dices? Corre Corre No Me ha pillado tío A lo mejor hay que salir corriendo de ella Creo que es eso Voy a ser rápido Corre 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 ¿Por qué? ¿Me tendría que haber quitado? O ¿me tendría que haber pasado? He intentado pasar y no he podido ¿Eh? Intenta pasar y no he podido. Vale, 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 osea que tengo que volver hacia atrás. Tengo que volver. Vale, 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 vale. Pero no lo he encontrado. Bueno, voy a hacer caso al juego. Aunque yo no le vea el sentido, lo voy a hacer, vale? Corre, corre, corre. Vale, y ahora que? Me ha disparado, tío. Osea que no era así el camino. Vale, entonces. No, es que no me deja irme para allá. No me deja irme para allá. A la derecha no me deja. Y si tengo que correr hacia ella aunque tenga la pistola. A ver si le ha tirado al suelo o algo, no sé. No lo sé, no lo sé. Voy a correr hacia ella. Vale. Como me he agachado no me da. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado, lo he pillado. Lo acabo de pillar, eh? Lo acabo de pillar. 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 Ahora veréis. Me ha costado pero lo he pillado. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué me da? Uh, vale. ¿Qué hago? Seguir corriendo. Seguir corriendo. Seguir corriendo. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Seguir corriendo. No voy a parar de correr. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre. Corre. Lol. Yo sigo corriendo, tío. No me voy a parar. Lol. Ehhh. Vale. Uh. No me ha cogido, tío. ¿De milagro no? ¿O qué? Porque eso era para cogerme. Joder. Madre mía. Fijaros ahora con qué fuerza sale, eh. Boom. Ahora veréis. Madre mía. Es que no entiendo qué tengo que hacer ahí, tío. No entiendo. Vale. Vale. Pero no tiene sentido. Ah, sí, sí. Tiene sentido. Hostia. Vale. Qué bueno, tío. Qué bueno. Me tenía que esperar a que el suelo se cayese. No, tío. Otra vez no. ¿Y ahora qué? Lol. Me están siguiendo, eh. Corre, corre, corre. Madre mía. He, he, he. Madre. He, he, he. Yo no paro de correr, eh. Hostia. si me paro me darán seguro que dices encima se pone muy lento, mirad el niño nos está mirando, nos sigue está chulísimo el juego, en serio llegamos, no hemos llegado, no me lo creo y el problema es despertar ahora de la cama porque creo que estaba la mujer esa ya al lado nuestro, eso parecía al principio madre mía, oye, no puedo correr no puedo correr, pero bueno, ya hemos llegado al final de la pesadilla no me gusta como suena eso porque suena como si tuviese me ha dejado con la curiosidad de que habrá pasado porque él cuando se duerme cuando nos dormimos aparece la otra mujer al lado de la cama así que no sé qué habrá pasado vale, pues hemos terminado el juego me ha encantado la experiencia que tenía en este juego ha estado muy, pero que muy chulo como lo han hecho no sé, ha estado genial así que nada, lo vamos a dejar aquí tendremos que jugar al DLC obviamente porque quiero, quiero, quiero hacerlo quiero probarlo porque este ha estado genial el juego y el DLC tiene que estar también muy, muy bien así que nada, os doy las gracias por haber estado ahí siguiendo la serie espero que os haya gustado si es así, ya sabéis dejad un like, compartir suscribiros, suscribiros para estar dando mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay y un saludo ya cuidarse Chau, chau